Hay carnes toliendas de zarapatas Hay carnes toliendas de zarapatas Y mira taisan pirata machas Y mira taisan pirata machas Somos, somos, somos los piratas somos Somos, somos, somos los piratas somos Como que tenemos, nos reconocemos Como que tenemos, nos reconocemos No soy aurorista, ni bolivarista No soy aurorista, ni bolivarista Adelante es ojo, soy viejo hermanista Adelante es ojo, soy viejo hermanista Somos, somos, somos los piratas somos Somos, somos, somos los piratas somos Como que tenemos, nos reconocemos Como que tenemos, nos reconocemos Takita tuya chan, tusuita chan Takita tuya chan, tusuita chan Patataua, 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 patatau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!